Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. ¿Qué enfermedades aplico N-acetilzisteína? Ustedes saben, todas las enfermedades que causan moco o estancamiento de moco, como a los fumadores, la bronquitis crónica, esa bronquitis eterna de los fumadores, porque el cigarrillo destruye prácticamente los vellitos, los cilios de los mocos, de los bronquios. Ese mecanismo que hace para mover más fácil las toxinas a través del moco, los cilios mueven, hacen mover y deslizar el moco fácilmente a través de los bronquios. Pero el fumador no tiene esta capacidad porque pierde ese epitelio ciliado y se vuelve prácticamente un epitelio plano queratinizado. Como, sí, como la piel, duro. Entonces no tiene esa capacidad de eliminar moco, entonces el moco se estanca. Entonces estas personas fumadoras tienen mucho problema porque tienen la bronquitis crónica eterna. Tienen la gripe eterna, nunca se les quita. Esta persona es fácil consumir la N-acetilcisteína. Las personas que tienen enfisema, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC por cigarrillo, por fumar, donde todos los albiolos prácticamente los destruyen. Entonces la persona acumula mucha flema en la fibrosis quística, en las bronquitis crónica, en las gripas, en la rinitis, sinusitis, los estados catarrales. Porque la N-acetilcisteína también sirve para ablandar o fluidificar, hacer el moco, diluirlo más fácilmente. Tanto las secreciones mucosas como las secreciones mucopurulentas, o sea, las que tienen pus. Entonces las personas si tienen asma también, el asma bronquial también retiene mucha flema, produce mucha flema. Entonces la persona tose y no elimina la flema. Entonces una manera de eliminarla, de espectorarla fácilmente y de fluidificarla, diluirla, es con la N-acetilcisteína, que es un suplemento natural rico en cisteína, que es un aminoácido rico en azufre, que además te apoya el sistema inmunológico, es un antioxidante poderoso, te mejora la desintoxicación del hígado, de contaminantes y de químicos y de pesticidas, que son los xenobióticos, y también te apoya la salud del ojo, la salud de la piel. Es un suplemento importantísimo que fortalece el cartílago, el tejido conectivo, hueso, tendón, músculo, ligamento, todo lo que es tejido conectivo, porque la cisteína es rica en azufre y el azufre es uno de los componentes importantes del tejido conjuntivo, tendón, ligamento, cartílago, hueso. Entonces fortalece los huesos también. La cisteína es un aminoácido rico en azufre que tiene muchas funciones en nuestro cuerpo y yo te lo recomiendo porque te ayuda a eliminar flema en todo lo que es condiciones donde se produce flema, asma, te lo repito, emfisema, EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica, fibrosis quística, las personas que tienen rinitis, que tienen sinusitis, que tienen estados gripales, estados catarrales y es importante acompañarlo con el agua, porque el agua también ayuda a fluidificar, a diluir las mocos. Así que si tú quieres más información, llámanos gratis desde Estados Unidos al 561-247-9282. Llámanos a, si estás en Colombia, 373-8521. Si estás en cualquier ciudad de cualquier parte del mundo, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, México, Panamá, llámate a los whatsapps 300-390-6262 y 300-389-0052. Escribe al correo electrónico alejandrocegebre.com y suscríbete a mi página web www.dr.alejandrocegebre.tv para que veas mis 4000 videos. Te lo dice el Rey del Colo.